... Yo era un estudiante con déficit de atención, me costaba trabajo poner a... Entonces tuve que aprender a leer, claro, los temas que más me interesaban, tuve que aprender a leer, a comprender la información, a conseguir el material bibliográfico y de esa forma pues me hice como autodidacta, así pude sacar la carrera y también en las salidas de campo me daba ideas para diseñar algunos equipamientos para facilitar los muestreos o el transporte de material. ¿Cómo surge Pipi Lakeli? Bueno, fue una idea de... por la falta de empleo que no podía encontrar, busqué una idea un poco digamos más original para emprender y pensé en un taller de diseño y confección de artículos en cuero y textil. Hago bolsos, mochilas, algo de ropa de trabajo. He incursionado últimamente también con calzado y herrajes, broches y herrajes de bronce también. Un producto hecho, tiene mejor control de calidad, bueno, va a tener mayor durabilidad o facilidad de reparación para prolongar su uso de vida. Jalapa, a pesar de que es una ciudad de... no es una ciudad industrial como otras, yo creo que el poder adquisitivo de la gente es menor. Entonces, ahí es un verdadero reto para ver cómo vas a manejar tus... o producir tus productos, valgase la redundancia, para ajustarlos al bolsillo del consumidor. Bueno, en los alrededores la piel la consigo en Aulinko, que es... es famosa por su fabricación de calzado. Luego, algunos textiles aquí en Jalapa o en el puerto de Veracruz. Y también en internet, en las plataformas comerciales, también hay opciones de algunos productos, de materiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!